Guantánamo Guantánamo tiene un son que yo le canto con todo el alma Guantánamo tiene un son que yo le canto con todo el alma Como ayer le dije a Palma hoy le digo mi inspiración Guantánamo que rico es mi son con su cadencia y su picazón Guantánamo que rico es mi son con un vallito sabrosón Guantánamo, Guantánamo, Guantánamo aquí va mi son Guantánamo, Guantánamo, Guantánamo aquí va mi son Yo vi una Guantánamera así vendente de un corazón Yo vi una Guantánamera así vendente de un corazón Para que no se le fuera y yo lo quemo con su pasión Guantánamo que rico es mi son con su cadencia y su picazón Guantánamo que rico es mi son con un vallito sabrosón Guantánamo, Guantánamo, Guantánamo aquí va mi son Guantánamo, Guantánamo aquí va mi son Guantánamo aquí va mi son Guantánamo, Guantánamo aquí va mi son Guantánamo, Guantánamo aquí va mi son Guantánamo aquí va mi son Guantánamo, Guantánamo, Guantánamo aquí va mi son 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 Guantánamo, Guantánamo aquí va mi son